Libero versus Horacio Héctor Pagani qué alegría Horacio tenerte acá en el Libero versus y el Libra con nosotros. Acá estoy Matías, cómo va todo? Te recibimos con un Libero versus que es la sección nuestra de cabecera. Así que bueno qué mejor que tenerte a vos también rompemos una valla no porque siempre hacemos futbolistas hacer a una eminencia del periodismo es una alegría para nosotros por lo menos tengo muchos años 53 años 55 años cumple este año de periodista y yo me hice en tangos me fui modelando en barro miserias en las amarguras que da la pobreza en tantos de madre en la rebeldía del que fuerte y tiene que cruzar los brazos cuando el hambre viene y yo me hice en tangos porque el tango es macho porque el tango es fuerte tiene olor a vida tiene gusto a muerte. ¿Cómo nace tu pasión por el tango? Un día un amigo yo tendré a 10, 11 años me dice tengo un álbum de discos de Gardel de 10 discos de Gardel de los antiguos 78 un tema de cada lado había eran 20 temas me dice lo quiere comprar a 10 pesos y me los aprendí todo de memoria. Si no hubiera sido periodista ¿qué habría sido? Lamentablemente me parece que iba a ser contador público porque mi viejo quería que fuera contador público y yo estuve en la universidad estudiando pero más que nada vegetando tratando de enganchar chicas en aquel tiempo no me gustaba la verdad que no me gustaba. ¿Un apodo de chico? Malo que no me gustaba genial me decían los amigos yo me enojaba pero feamente no sé no sé porque no era pelado así cuando era pibe ¿no? ¿Primer auto? Fui a 600 blanco en el año 70 compré mi primer auto quiere decir que el año pasado cumplí 50 años manejando. ¿De qué equipo era cincha de chiquito? De ninguno. ¿Gritaste algún gol como periodista en un palco de prensa? Guité los goles de Boca en Tokio contra el Real Madrid y a los 10 minutos un partido que parecía imposible a los 10 minutos de Boca iba ganando 2 a 0. Yo tuve una adoración suprema por Riquelme esto se sabe yo creo que lo inventé yo a Riquelme y tomó toda la dimensión que tomó después. ¿Lloraste por fútbol alguna vez? Y debo reconocer que sí algún lagrimón que sí. ¿La vez que peor la pasaste en una cancha? Creo que era en la cancha de... de Quilme. Siga al baile, siga al baile, al compás del tamboril que esta noche lo matamos al cronista de Clarín. Era la... eran muchos los que gritaban. ¿Lo matamos o la otra era? Era la otra. ¿Cuántas horas de vuelo y cuántos kilómetros pensás que recorriste? Yo fui 30 veces a Las Vegas, 30 veces solamente a Las Vegas, 11 veces a Japón. Estuve en Corea, estuve en Egipto, estuve en Arabia Saudita, son lugares muy lejanos. Entonces empecé a pensar cuánto pude haber recorrido. Saqué la cuenta de los viajes a Europa que habré hecho, 60 viajes a Europa. Y la saqué la cuenta, digo, ¿cuánto es la distancia a la Luna? 380.000 kilómetros. Y di vuelta, 7.60. Por 6, 4 millones y medio. Entonces escribí el libro 6 viajes a la Luna, que creo que es lo que goleé. ¿Qué fue lo más loco que viviste en Las Vegas? Me casé en Las Vegas. Llegaba a un registro civil, 12 menos cuarto. Llenamos los papeles, pagué 60 dólares. Dice, bueno, ya están casados. Digo, esta no sirve para nada. Así que... Y nos gastó un pastor que hablaba en inglés. Yo tenía que decir Aydoux en algún momento. Entonces, wow, wow, hablaba en inglés. Digo, no sé qué hacer. Entonces en algún momento frenó. Yo dije, Aydoux. No, no, todavía no. En el año 81, cuando peleó Tommy Harris y Lerner, en el año 81, justo Maradona jugaba en Boca. Y se vinieron Maradona con el padre, Sister Piller, que era su representante. En aquel momento y un amigo de Aragona vinieron y llegaron casi sobre la hora de la pelea. Compraron en reventa. Y entonces estábamos juntos. Maradona era la primera vez que iba a Las Vegas. Preguntaba a todos y salíamos. Y salíamos y acá, ¿cómo es? Era la ciudad del pecado, año 81. Era todo pecado. ¿Cómo sería todo pecado? Todo pecado. No existían pibes, parques de diversión. En aquel tiempo no había nada. Había otra gente. Iba a colasear y a hacer trampas, ¿no? Y trampas y había... Y caminaba la prostitución era un poquito amplia. ¿A qué hora te acostás todos los días? Sin pandemia, dos, tres de la mañana. Por suerte, no tengo laburo de la mañana. La pandemia se transformó todo. Nunca me acuesto antes de las cinco de la mañana. Y me levanto al mediodía o a la una de la tarde. ¿El mejor equipo que viste en tu vida? Siempre me encantó por una cuestión de fidelidad el flaco Benotti. Y me encantó aquel equipo del 73, de Huracán del 73. Después el mejor equipo que vi es Barcelona. El de Guardiola al principio, cuando estaba Iniesta, que para mí Iniesta y Xavi fueron dos jugadores fenomenales. ¿El mejor jugador que viste en tu vida? El mejor jugador que vi en mi vida fue Diego Maradona, sin ningún tipo de dudas. Yo tengo el mérito de haber hecho su primera nota. ¿Sueño y Barrilete? El sueño y Barrilete. Se llama esa nota. Barrilete, palabra mía. ¿Tú ya? Y bueno, es la primera nota. Hay una foto que están los dos con un champán. Están los dos con cara de noche esa, ¿eh? Vos viste que él no le gusta, dice, no le gustaba que le tocaran el hombro. Y yo lo tengo agarrado, hay una foto que la tengo yo, que lo tengo agarrado del hombro y estamos hablando ahí. Bueno, cambiamos la rocola, ponemos el día que me quieras y cantámela un poquito, por favor. Ello quita mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalara se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. El día que me quieras, la rosa que engalara. César Luis Menotti. Cuando hablaba con Menotti, parecía como que era yo contra yo mismo. Digo, este tipo piensa todo, nada más que él con la inteligencia y con la capacidad de ser entrenador. Todo lo que a mí me gusta del fútbol, me lo hacía ver, era como música para mis oídos. Lo que valen son los jugadores. Pero valen los técnicos cuando son capaces de cambiar, de cambiar un equipo. Que es un mérito que yo le doy a Gallardo, verdaderamente que, aunque todo el mundo dice que yo estoy en contra de Gallardo porque lo critico, yo estoy en contra de la adulación. Bueno, el Franco Menotti fue el que cambió la historia del fútbol argentino. En el Mundial 82, ¿casi estrellás tu auto contra el hotel de la selección? Sí, son cuestiones que no se dicen. Que yo estrellé el hotel, sí. Nos vivíamos en Villa Collosa. Hasta Benidorm eran como 20, 25 kilómetros. Pero iban autos, escabeábamos y volvimos. Entonces yo dije, apunté para la punta del hotel y digo, mirá cómo, para joder, le dije, mirá cómo entramos al hotel así, boom. Y después giré, pero fue en broma. Estábamos un poquito picaditos. El lugar de concentración no era el ideal, ¿no? Con mujeres en toples y en pleno Mediterráneo, era imposible. Me decimos antes que encontraste con un jugador ahí, que llegaba con una señorita, ¿no? Con una señorita conocida también. ¿Conocida? Era del ambiente. ¿Sos calentón en serio o actuás en TV? No, no, no. Yo soy calentón absolutamente. Y a veces me doy cuenta que se me va la mano. Aquí se produjo el efecto de, el efecto con Esteban, con Edul, que se hicieron. Lo hice famoso Edul, yo con las peleas, ¿no? Te voy a cagar a trompar. No hay vuelta que dar. No hay vuelta, me rompí el teo. ¡Para, para, para, para! No, no, pero me sacaron el quiso. Porque me sacaron el guía. ¡Para, para! Oye, afuera te agarró. ¡Para! Al no entrenarte donde queda, que no te cago el propósito. La peor fue la primera y la que me ayudó a levantar mi popularidad, que fue la de Fabri. ¿Usted cree que es el inventor del perro de Vigol? ¿Alguien se le dijo algo? Sí, señor. ¡Sí, señor! Y no hablaban bien del perro de Vigol en ese momento y se la pasaban diciendo que era un equipo aburrido, porque le molestaba, porque peleaba el campeonato con el Boca de Maradona. ¿O me lo vas a decir que no es verdad? Yo te voy a decir esto. Yo tengo opinión propia. Tú también tengo opinión propia. Propia mi opinión. Yo también tengo opinión propia. En 15 años. ¡Para, cachito! No, no paro nada. ¡Para, no por qué! ¡No paro, viejo! ¡Sos mentirosos! ¿Quién se cree que sos? ¡Mentirosos! ¡El dueño de la verdad! ¡Sos mentirosos! ¡Ya! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿A quién te hubiese gustado entrevistar? Me hubiese gustado entrevistar a Fidel Castro, claro. ¿Qué significa la mesa de la raya en tu vida? Como un rito, un rito, normalmente, lunes y jueves, especialmente los lunes. Los lunes se juntan 12, 15. ¿Qué se toma en la mesa de la raya? Yo tomo siempre vino. Algunos toman champán de entrada. En algún momento, cuando estaba mejor de salud, por ejemplo, a Coco le gustaba tomar un whiskycito. Con Román vino varias veces. Después hice una publicidad junto. En realidad él dice, yo te hice ganadita, vos me parece que ganaste un poquito más que yo. Juan Román Riquelme. A mí me gustaba Román como jugador. Por esto de ahora, no, no me interesa, creo, la verdad. Yo digo, Maradona fue mejor de todos. Messi es un súper jugador. Pero entender el juego como entendía Román, yo creo que Zidane solamente recuerdo. ¿Y sabes quién? Entendía muy bien el juego, y lo digo y siempre lo dije, ¿eh? Antes de Riquelme, Gallardo. ¿Te gusta el consejo de fútbol de Boca, esto que armaron? No me gusta. El patrón Bermúdez está adentro y hace declaraciones como si estuviera afuera. La verdad de cómo arrancó tu pelea con Bilardo. Cuando se hizo cargo de la selección Bilardo, después de Menotti, yo lo invité, de parte de Clarina, una comida. Digo, trae a todo tu equipo, vamos a comer todos. Y yo, no, porque ustedes son amigos de Menotti. Y digo, no, sí, somos amigos de Menotti, pero Menotti no es mal técnico. El técnico de la selección se jodó. Decime cómo formaría tu selección. Para joder. Le digo, ¿contra qué juego? Me dijo, ya empezaba mal. Tenías buena relación antes, te llamaba por teléfono seguido. A la noche, a la madrugada, a dos de la mañana, a tres de la mañana, teléfono. Bilardo. Me dice, Mousso, 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 ¿cómo cruza para la izquierda? ¿Eh? Le digo, Mousso, Mousso, ¿cómo cruza para la izquierda? ¿Qué es eso? ¿Cómo cruza para la izquierda? Así que fijate que teníamos una buena relación. Y después se fue rompiendo con esto, porque a él siempre le quedó la idea de que nosotros estábamos comprometidos con Menotti porque lo habíamos defendido a Menotti. ¿Qué porcentaje le hace a Maradona y qué porcentaje le hace a Bilardo desde el Mundial 86? 75% a Maradona y 25% a Bilardo. Marcelo Bielsa. Muy buen entrenador, absolutamente inflado por la prensa, inflado hasta el extremo. No lo llevó a Ricky en el Mundial 2002. 2002, si vos no llevas el mejor jugador que tenés en la Argentina, el tipo más inteligente y mejor jugador, algún problema tenés. Cuando lo conocí en Paraguay, en la Copa América de Paraguay, agarré el auto, fui por la calle, por los suburbios de Asunción, que no conocía nada, llegué al lugar y le digo, señor Marcelo Bielsa, dice, a ver un momentito, y a los 10 minutos viene caminando. Digo, bueno, ahora me dice, bueno, tomo un café y charlamos. Digo, me dice, ¿le gusta caminar? Y, qué sé yo, le digo, sé, me dice, vamos a caminar. ¿Sabes lo que era caminar por esos suburbios de Asunción? Estuvimos una hora y pico caminando por ahí, hablando. Me dijo, primero, no va a publicar nada de esto. No, no, no. Segunda vez, no va a publicar nada de esto. No, viejo, le dije que no. Tercera vez, le digo, me está rompiendo la pelota, viejo. Le dije que no iba a publicar nada. ¿Quién es hoy el mejor entrenador del fútbol argentino? Me da la impresión que, por lo que hizo y por lo que está realizando, debe ser Gallardo. Ganó dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana, que es una Copa de segundo orden. En algunos casos, ha ayudado por la Conmebol. Y en otras circunstancias, se lo ganó bien. ¿Quién es hoy el mejor jugador del fútbol argentino? Montiel, el 4 de River. ¿Te ofrecieron drogas alguna vez? Sí. ¿Probaste? No probé droga, droga fuerte. Pasito de marihuana, sí, para probarla. Pero no la otra droga, sí, me la ofrecieron y no acepté. No debe existir un ser humano que es normal, que no haya probado alguna vez un porrito. ¿Susana, Moria o Mirta? La quiero a Mirta como institución. La quiero a Moria como figura emblemática y... Hace rato que estamos dando vueltas. Frailea y frailea, puro parolo. Moria, sos una mujer que atrapa los caracoles que vuelan por las cabezas de los muchachos. ¿Usted? ¿Usted? Es divino porque a los ratones lo cambió por caracoles. Con Susana es más chica, la relación es más corta, pero ¿sabes que lo conozco de los tiempos de Monzón? La mujer más hermosa que viste desde que tenés uso de razón es... Marily Monroby. ¿Cómo conquistaste a tu mujer? No me costó mucho, 30 años. Muy linda, había sido tapa de Playboy mi mujer. ¿Vos sabés que no hay mujeres imposibles? Hay hombres impacientes. ¿Posición preferida en la cama? Según los años. A esta altura yo no me puedo ni mover, puchi. Enseñamos hoy a hacer el circo de cualquier circo, pero ahora ya no. Bien quietito, quietito, bien. Además, cuando vos tenés muchos años es mucho más normal todo. Por ahora estamos funcionando. ¿Mañanero o de noche? Últimamente mañanero. ¿Cuánto por semana? No, no, no. Ya lo voy a poner acá. ¿Quién dijo el Viagra es mejor invento que la penicilina? Yo. A una periodista que vino de una revista, vino a mi casa y después fuera de la nota se lo dijo. Le pareció interesantísimo ponerlo de título. Yo creo que habría mil millones de tipos con dificultades que se le solucionó el Viagra. ¿Pastillita así, entonces? A veces. Horacio Pagani le tiene miedo a... A los perros, precisamente. Me mordieron mucho los perros de pibes. ¿Tu frase preferida? Tengo tres o cuatro, ¿no? Seamos buenos entre nosotros es una de ellas. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Primero, mis hijos. Mi mujer, mis amigos. Son fundamentales. Y después, una buena bebida, buena comida. Horacio Héctor Pagani es un periodista de raza. Hablé mucho. Estoy medio difónico. Pero cuidado con el editor. ¿Quién edita? Con cuidado.